Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos en casa estén bien, la verdad. Hoy empieza el fin de semana, ¿no? Viernes. Empieza viernes y muchos de nosotros a veces queremos estar un viernes tranquilos, en casa, contentos, felices de la vida para poder disfrutar con la familia cosas y momentos que, quién sabe, nunca volverán cuando pasa una desgracia. A lo largo de mi vida aprendí muchísimas cosas. Aprendí que es importante decirle a los seres queridos que tienes a tu alrededor ¿Cuántos los amas? ¿Cuántos lo puedes llegar a querer? Porque la vida es muy efímera. A veces nos creemos que somos personas que viviremos por toda la eternidad. Pero cuando comenzamos a descubrir que la fragilidad está presente dentro de la vida de todos nosotros día a día es donde comenzamos a valorar la vida. Pero no solamente valoramos la vida como la vemos. Valoramos a nuestros seres queridos y la familia que está alrededor de nosotros. Es muy lamentable que muchas veces no digamos a alguien dentro de nuestro entorno familiar te quiero, te amo. Y cuando tiene que partir por algún motivo o razón nos damos cuenta de que debimos haberlo hecho y en muchos casos nos arrepentimos de no haberlo dicho. El C-19 ha sido una ha sido algo catastrófico dentro de nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes no han perdido algún ser querido que de repente por algún motivo o circunstancia de la vida terminaron discutiendo o peleando con ellos y cuando se fue nunca más pudieron decirles lo que realmente hay dentro del corazón. El egoísmo, la vanidad, la envidia entre otras cosas más no nos han permitido fluir con aquel amor que realmente deberíamos de fluir. En este momento Rodolfo del Prado deja aquel personaje sarcástico crítico que creó para dar paso a aquella persona que vive el día a día al igual que tú dentro de tu hogar para tratar de una u otra manera de darte un consejo no solamente de amor sino también de paz de tranquilidad y un consejo para pensar. Quiero invitarte a suscribirte a mis dos nuevos canales como Rodolfo del Prado Amor Rodolfo del Prado TV con Fuego y Rodolfo del Prado el Hijo del Rey que es este último. También decirle al público muchísimas gracias por apoyarme con los comerciales porque esa bandera valoras el trabajo que yo hago dentro de este canal y dentro de esta plataforma. Frida Sofía Noctezuma Aquella chica jovial y feliz que nosotros hemos visto en algún momento dentro de tu infancia pero que dentro de tanta felicidad oculta había algo que descarraba su alma de una manera horrible espantosa que terminó al final pasándole una gran factura aquella factura en la cual terminó destruyendo su inocencia en una entrevista frente a Gustavo Adolfo Infante contó su historia una historia que conmovió corazones de todas aquellas personas que pasaron exactamente lo mismo sean porque hayan sido las víctimas o sean porque hayan sido los familiares de las víctimas a lo largo de este tiempo uno aprende a perdonar yo perdoné aquel hombre que hizo tocamientos con mi sobrina de 10 años siendo su padre y muchas veces nos ponemos a pensar y decimos personas que no deberían estar aquí que deberían irse al otro plano porque la gente a veces que tiene un corazón noble o que son gente productiva para nuestra sociedad se tienen que ir y los malos se tienen que quedar dentro de las redes sociales hemos escuchado después de la partida de la hermana de Frida Sofía porque no se muere Alejandra porque no se muere Enrique que injusta es la vida y si nos ponemos a pensar decimos a veces como seres humanos sí pero Dios tiene un ciclo y un propósito para cada con uno de nosotros algunas personas que de repente son buenas para nuestra sociedad se van algunas no se quedan y siguen haciendo maldades porque en el fondo nuestro Padre Celestial le sigue dando oportunidad a su arrepentimiento Frida Sofía Noctezuma Mi más sentido pésame dentro de este canal y dentro de esta plataforma de Rodolfo del Prado si bien es cierto tu hermana ya no está entre nosotros pero desde el fondo de mi corazón deseo que haya podido encontrar aquella paz ante el Señor Jesucristo y haya sido elegida al igual que tú por nuestro Señor para vivir con ella con Él Natacha Noctezuma debe estar en un lugar donde todo es hermoso donde los mares son de cristal y que donde las veredas y las casas son de oro ¿Qué es lo más hermoso que puede existir al saber que vas a morir? Y siempre lo dije cuando mi madre estuvo en el hospital sufriendo de cáncer Lo más hermoso es que al momento de morir verás el rostro de Jesús En el mundo hay muchas personas que han perdido a seres queridos El C19 nos ha dejado una gran enseñanza de valorar lo que Dios nos dio que es la vida Muchas familias han perdido a seres queridos Sí Por supuesto Y muchos no lo han podido superar en la actualidad Familias enteras han tenido que partir Conozco dentro de mi entorno social Mientras tanto las personas que han causado tanto dolor y sufrimiento siguen en este mundo terrenal haciendo exactamente lo propio y lo mismo No reconociendo sus errores pactando pactando a sus padres familias y hermanos a entes demoníacos sin darse cuenta que la vida tiene un propósito solamente para satisfacer sus propios egos y egoísmos en esta en esta plataforma de Rodolfo del Prado tratamos de ensalzar lo bueno y repudiar lo malo tratando de fomentar valores y principios a las familias siendo realmente un poco sarcástico podría decir yo desde acá el día de hoy el mundo del espectáculo está de luto la hermana de Frida Sofía falleció el 2 de septiembre las causas no se saben y son desconocidas pero lo que sí se sabe es que ella tenía una enfermedad pulmonar y también sufría de epilepsia dentro de sus redes sociales aquella muchacha feliz y contenta Natacha Noctezuma nos brindaba un poco de lo que era su vida y pude investigar un poco más su lucha contra su enfermedad fue grande hay que reconocerlo y siempre solidaria con su hermana que me imagino que en este momento se encontrará afectada por las cosas que suceden dentro de la vida es doloroso perder a un familiar es doloroso perder a una hermana es doloroso perder a un amigo pero siempre queda la esperanza de volverlo a ver en este caso el dolor que uno puede llegar a sentir muchas veces se hace menor cuando crees que después de este lado terrenal existe vida vida en el creador vida eterna vida para nunca más volver a morir y es allí donde nos fortalecemos y es allí donde nos hacemos fuertes es allí donde nos hacemos poderosos entrando en las redes sociales de Feria Sofía para ver que había comentado con respecto al tema de su luto por medio de su hermana y me imagino que no tiene ese deseo de ingresar a postear algo no colocó absolutamente nada y se respeta es por eso que este programa de Rodolfo del Prado con el cariño que se le tiene dentro de este canal y que por todo este tiempo en la cual ella ha venido luchando contra las acusaciones y difamaciones que se le han hecho y que hemos ensaltado el hashtag yo te creo Frida Sofía desde el fondo de nuestro corazón juntamente con mis seguidoras que me siguen te damos nuestro más sentido pésame los padres de Frida Sofía Pablo y Beatriz Pasquel hasta el día de hoy no han dicho absolutamente nada y se respeta y se entiende y desde aquí le decimos que entendemos y comprendemos su dolor descansen en las manos del Señor venid a mí los cansados y cargados que yo los haré descansar dijo el Padre Celestial por otro lado antes de terminar este episodio dándole las conlodencias a Frida Sofía quiero decirle a todos ustedes que existe un rey por supuesto si muchos creen y otros no pero que algún día vendrá desde las nubes y nos dirá muchísimas cosas compartiremos con él claro está y de una u otra manera como dice su palabra he aquí yo estoy a la puerta y llamo el que oye mi voz y abre la puerta yo cenaré con él y él conmigo lo que quiero decir es que recibas a Cristo dentro de tu vida y de tu corazón él te juzgará en su momento tratemos de hacer las cosas bien y definitivamente muchas gente y muchas personas dirán y Rodolfo del Prado nos viene a dar cátedra de lo que es ser el hijo de un rey o etc etc cosas si lo que hice aquí es un personaje creado por mí para tratar de comenzar a decirle a la gente nefasta del mundo del espectáculo de acuerdo a las cosas que hicieron y cómo llevaron su vida para ver si pueden tratar de recapacitar en algo de lo que hacen pero no es así Dios habló fuerte siempre yo también dentro del canal y dentro de la plataforma y definitivamente él en algún momento juzgará a todos y daremos cuenta de nuestros actos mi nombre es Rodolfo del Prado y vengo a esta plataforma diciéndote lo que siempre te digo recordando que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud pena de dos termina siendo menos atroz y que yo soy el hijo de un rey mi más sentido pésame Frida y tú también eres la hija de un rey saludos para todo mi público que tengan un lindo fin de semana pensemos cada palabra que dije porque puede llegar a tu corazón y en algo te servirá pero también recordemos que somos seres humanos que nos podemos equivocar por supuesto sí pero Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestras equivocaciones solamente tenemos que recibirlo en nuestra vida en nuestro corazón y de esa manera habremos ganado la batalla aquella batalla que no es contra carne ni sangre aquella batalla que se genera en los cielos celestes según su palabra y aquella batalla donde tú reinarás por la eternidad con el Señor Jesucristo Amén